No tienes suficientes minerales. El destino turístico de Beridia era la joya de la corona del dominio. Hoy, esa joya se ha partido en dos, de forma metafórica y literal, por la lava. La única esperanza del planeta, dos comandantes cuyos trabajadores deben reabastecer el estabilizador. La misión ya está en curso. Hace poco, una tecnología enemiga desconocida desestabilizó el núcleo de Beridia. El resultado, oleadas de lava sin fin. Ahora hay otra en camino. Parece que el nivel de lava está subiendo. Veamos cómo los comandantes de ahí abajo se refugian en el terreno elevado. ¡Suscríbete al canal! Parece que la lava ha dejado al descubierto unos cristales. Con suerte, los trabajadores se apresurarán a llevarlos al estabilizador. ¡No he despertado! Han entregado el primer cristal, lo que aplaza lo que yo llamo la cuenta atrás para la destrucción. No tiene suficientes minerales. No tiene suficientes minerales. ¡He despertado! El informe de Terry, nuestro sismólogo, ratifica que la actividad sísmica va en aumento. Eso significa lava. Eso significa lava. Y pronto... Ha llegado otra oleada de lava. Esperemos que hayan evacuado el terreno de abajo. ¡He despertado! Queridos espectadores, la oleada acaba. Pero sigan con nosotros, la emoción está asegurada. ¡Goliz! ¡Felicidades! ¡Goliz! ¡Suscríbete al canal! Necesitas más gas, Vespeno. No tienes suficientes minerales. Una fuerza enemiga se dirige a nuestra posición. ¡Protos enemigos avistados! ¡En guardia! Nuestro sismólogo cree que la próxima oleada de lava causará una brecha en el manto. Terry, ¿qué es este peñazo científico? ¡No pienso leer esto! La oleada de lava ha regresado. Veamos cómo la roca fundida y el fuego sepultan el terreno. ¡He despertado! ¡Debes colocar eso en un campo de energía! Necesitas más gas, Vespeno. ¡Áctimo! Parece que esa oleada se ha retirado del todo. Veamos cómo vuelven al trabajo los comandantes. Tus aliados están en combate. ¡Vamos! Me informan de que las fuerzas enemigas están atacando a los obreros. ¡Vamos a los tielos! Veamos cómo estalla el conflicto. ¡No más! Soy dueño de mi voluntad. Levantando el vuelo. Aún con todo en contra, los obreros han logrado alcanzar el 25% de estabilidad. Un logro totalmente inesperado. Necesitas más gas, Vespeno. Respondo a la llamada. Necesitas más gas, Vespeno. ¡No! Nuestros adversarios pretenden eliminarnos. Templarios, dadles la bienvenida. ¡No! 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 Necesitas más gas, Vespino. El estruendo anuncia una nueva oleada de lava. Una bien grande. Me informan de que la lava está ascendiendo. Cambiemos a la cámara del Lama 6. El despertador. Una salamandra de fuego ataca la zona centro. Veamos si podemos conseguir un primer plano. Nos comentan que la lava desciende y que la carrera por reactivar el estabilizador se reanula. Objetivo al alcance. El portal aves ha llegado. Aún esperamos a que los obreros recojan un cristal y lo lleven al estabilizador. Confiemos en que la situación mejore de inmediato. El despertador. Calibrando. El enemigo viene a por nosotros. Templarios, preparad vuestras cuchillas. El despertador. Otro terremoto. Se acerca a otra oleada de lava. Don Iberbillion les ofrece toda la información que necesita. Ya viene la lava. Fíjense en el terreno bajo. Ahí es donde está la acción. En cuanto la salamandra vuelve a la superficie, las llamas se extienden. Intervendrán los aliados del dominio o dejarán que la criatura siga descontrolada. Intervendrán los aliados del dominio o dejará descontrolada. Necesitas manacar un espejo. Yo creo que la lava desplaza los cristales. Terry dice que mi teoría no tiene ninguna base científica. No escuchen a Terry. El estabilizador ha alcanzado el punto intermedio. Pero aún es muy pronto para celebraciones. El enemigo viene hacia aquí. Vamos a recibirlo. Tus aliados están en combate. El portanaves ha llegado. Están atacando la base. Están atacando la base. Están atacando la base. Están atacando la base. No Vuelvo de nuevo Tus aliados están en combate Se ha vuelto a registrar actividad sísmica Se acerca una oleada de lava ¿Será esta la más grande al fin? Tus aliados están en combate La lava ha regresado Y el equipo de la UNN está en el lugar de los hechos Me dispongo a activar la aceleración Kronos La prueba He detectado un ataque enemigo Se acercan deprisa La salamandra ha vuelto a la superficie No soy fácilmente impresionante Pero esa cosa parece enfadada Parece que la lava ha descendido por completo ¿Lograrán los obreros recuperar el tiempo perdido? En tu navegación Objetivo al alcance Tus aliados están en combate El portanaves ha llegado Aplicador El portanaves ha llegado Asignando un abrazo Mis templarios sufren bajas Mis templarios sufren bajas La victoria nos espera El portanaves ha llegado Este terremoto solo puede indicar una cosa Se acerca otra oleada de lava Ha llegado otra oleada de lava Seguiremos informando después de la publicidad El estabilizador está cargado al 75% Tan cerca y a la vez tan lejos Lo conseguirán Parece que la salamandra ha vuelto a la superficie Si los comandantes piensan hacer algo Tal vez sea el momento La lava asciende y desciende al mismo ritmo Todo queda en manos de los obreros Que deben recoger a tiempo Los cristales que se han formado Detectando fuerzas enemigas Templarios Preparaos para interceptarlas Hacia la victoria Esperando la llamada El portanaves ha llegado Los obreros de los comandantes Deberían recoger los cristales Y llevarlos pronto al estabilizador Estaremos aquí cuando comiencen El portanaves ha llegado El portanaves ha llegado Tus aliados están en combate Esperando la llamada El despertado El portanaves ha llegado El portanaves ha llegado Hacia la victoria La batalla está ganada La batalla está ganada Este es el momento Preparados para el combate Preparados para la victoria Fuerzas enemigas detectadas Preparad nuestras defensas Estoy activando los escudos de emergencia El despertado ¿Dices que habrá más lava? ¿Pronto? No te creo Admítelo Solo quieres tu minuto de fama Termin Se rumorea que la lava está llegando Conectémosse directo con el planeta Tus aliados están en combate La salamandra ha vuelto a la superficie No soy fácilmente impresionable Pero esa cosa parece enfadada ¿Era la única solución? La victoria nos espera Parece que la oleada se retira Por favor Pero cuando la marea ardiente vuelva Allí estaremos Tus aliados están en combate Tus aliados están en combate La base de tus aliados está siendo asediada Los enfrentamos al enemigo Están atacando a nuestras ondas Tus aliados están en combate Nuestros adversarios pretenden eliminarnos Templarios Dadles la bienvenida La actividad sísmica sacude la superficie de Beridia Prime La lava no tardará mucho Los aliados del dominio han vencido Pero... ¿Ha merecido la pena saquear los recursos naturales de Beridia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!